Y así, ellos ya me velaban. Y hoy por hoy, que mi mamá quedó ciega, va, perdió la vista. Más que entré en esa etapa de la menospausia, él me inventó de que yo tenía más maridos, que no sé, me levantó falsa calumnia. Eso mismo me hizo ver a juzgar para la calle, busqué a la familia por parte de mi papá. Mi papá para el 24 de diciembre va a cumplir cuatro años. Para mí es triste, va, pero a la vez no lo puedo llorar porque si no, no lo dejo descansar en paz. Así es, claro. Pero cuando me acuerdo de la vida me da tristeza, me da nostalgia. Pero le pido fuerza a Jesús Nazareno, que me ayude, que yo no quiero caer en tentación. Yo le digo, Señor, si voy a aguantar hambre, está bueno, pero yo no quiero andarme desbocando con hombres. Yo sé que usted me va a dar fuerza. Le digo, si alguien me regala un dulce, yo lo agarro con este amor, lo aguardo. Porque cuando yo siento necesidad de comer, yo no le pido a nadie. Porque hay hombres que me han dicho, mi hija bella, tu esposa, mi herida, me han enseñado farba de billetes. Si yo les digo que les aprovechen, pero yo no soy una bolcosa. Si yo cargo este dinero aquí, porque la gente, las vendedoras vienen aquí a ver el baile, me vienen bailando y dicen, Maestro, si vas a estar para un dulce, vas a estar fuera para un café, vas a estar para una bolsa de agua. Tengo yo, si yo necesito para un baño, yo pago el baño. Si necesito bañarme, yo ya me lo ocupo para café, no que para bañarme. Y allá está un almacén que le dicen la cachada. A mí no me gusta andar sucia, porque yo en mi casa cuatro veces me cambiaba. Si era posible, a cada hora yo me estaba cambiando. Y hoy aquí duerme, donde le agarra la noche. Antenoche nos fue mal con los compañeros. Aquí, miren, ahí se llena, allá. Dormimos todos a parbajo. ¿Y siempre le traen comidita? Los hermanos cristianos, amigos de Israel, Naganaculo bíblico. Dormimos como que estamos presos en el penal, uno sobre el otro. Con todo respeto, porque aquí donde puede ver, están los llores del campo. Allí pasa miedo que nadie, ningún hombre esté abusando de ninguna mujer. No, pues sí, eso tiene que haber... Nadie nos robemos, ellos nos cuidan a nosotros. Y que hace algo así, lo echan, lo quitan. Ah, lo encierran, y lo presan. Ah, lo vieron preso, ah, ya. Y lo que nos permite es que las mujeres prostitutas nos quieran pegar. A mí ya me quisieron haber pegado, ah. Yo tengo la autoridad de que si alguien me insulta y me toca, las palabras me dicen que no duele. Pero si ya me agarran del pelo y me quieren pegar, ellos ven por mí. Qué bueno, qué bueno. Pero tengo que portarme ellos bien, ah. Claro que si ya no hay desorden, me pegan, lo tengo ganado, ah. Y si yo cometo algún error también, ellos tienen derecho hasta de castigarlos. O sea, que hay reglas. Hay régimen también. Hay reglas, sí. En la noche cuando vienen los hermanos con la comida, si hacemos desorden, estamos desordenados. Ellos ordenan a los hermanos que no los deben de comer. Por uno pagamos todo. Ajá. Nos aparman así, alante de los vidrios y nos forman como puros presos. Estamos presos en la calle. Ah, se ha puesto bien estricta la cosa. Sí. Pero solo si hay orden, va, solo hay respeto también, va. No, es que todo eso de la palabra de Dios está contendo en Apocalipsis. Cabal. Es, miren, cuando nos traen pan con café, todos brincamos de alegría porque tomamos un vaso con café, cuando nos traen frijoles con pan y tamás, es lo mismo. Nosotros esperamos como agua en mayo la comida porque sí carecemos de comer. Yo tengo familia en el exterior, pero ni siquiera un dólar, ni siquiera un dulce, nada. Yo esa clase de familia, la familia es sagrada, pero yo no la quiero a la familia. Porque tengo a mi mamá enferma, no me ayudan ni siquiera con un cinco pesos. Estoy enferma de depresión, no se acuerdan de decir, la Julana es tal, necesita dinero. Yo la estoy en redes sociales, llévenmele, por favor, nada. Tengo familia en Santa Ana por parte de mi mamá. Esa familia que está en los Estados Unidos, Nueva York, Maryland, ha comprado tres mansiones. Créanme que cuando yo llego, el sobrino de ella, que es el hijo de la hermana de ella, mejor me cierra las puertas, tiene un gran súper. Un día yo fui a visitar a mi mami porque ella la tenía muy esposada. Me acusó de que yo le había robado 20 dólares. Yo le dije, yo no te he robado dinero. Le dije, soy pobre, orgullosa, porque no tengo. Y vos sos rico, porque sos orgullosa, porque tenés. Y te aprovecho, porque no tengo, vos porque tenés. Dejé de visitar a mi mamá y así la familia no lo apoya uno. No haya mejor bendición en este particular. Y así, y créanme que he buscado a mi tía por parte de papá aquí en Majucla, adelante de Mariano. He buscado a mi tío en Los Lirios, que aquí ilustra el frente de ese edificio, en La Planta. El frente de ese parque. Él usa esa parte. Yo creo que Dios le compromete. ¿Y es el único apoyo que tienen? Mi tío y mi tía, ellos me dan de comer, ellos me dan ropa, y me dan mi dólar para que yo no le pida nada a nadie. Los hombres lo mal confunden a uno. Dicen que con uno prostituyéndose, han dicho, no, sí, hay unas que sí, lo hacen, pero yo no soy quien para fechar, solo Dios. Y ellos lo hacen porque tienen necesidad. Aquí nos vemos todas contentas, unas andan con niños, otras con dos niños, otras con seis. Anda un vendedor de café que carga cuatro niños varoncitos. Les pidieron el cuarto, los sacaron para afuera. Hoy quiere ser pobre, en la noche hay tierra con las muchachas. En la noche la muchacha cuida a los niños porque él vende café, le dan venta fiada. En el día ellas los van a cargando de parque a parque, de lo que la gente les regala a los niños, comen ellos. Vivimos tristes, los pastureros, todos nos peleamos por los pastureros en la noche. Uno buscamos botellas, otro cartones, otra es de la natación. Cuando nos hallamos una bolsa de agua, así entera, la compartimos que se han traído. Al día fue triste, lavaron aquí, lavaron allá, no los dejaron dormir. Y como han venido a visitar nuestros hermanos, de Apagutla, vienen aquí los hermanos americanos, los gringos. Tenemos que hablar bien social, sin andarle pidiendo nada ni nada. Si alguien nos regala, bienvenido. Bueno, pues qué bueno haber platicado con usted, niña. Y espero que, de verdad, vamos a tratar de traerle ropita al rato, digamos. Aceptara. Voy a decirle a mi esposa que le consiga ropita, ella tiene, ¿verdad? Y yo la voy a buscar por acá. Pues no a mi personal, porque a veces son vivianes. Ellos, la necesitan aquí la gente, y ellos ya no la traen a uno, lo que les regalan a sus mujeres de ellos. Sí, no, yo la voy a buscar a usted. Y si no, ahí está el usurador, el usurador, que se llama el niño Aguilar, ahí me la puede dejar. Porque después, con un señor, con una señora, me pasaron dejando dos pares en el zapato, ahí me lo dejaron. Perfecto. Verdad, por ahí la buscamos, oiga, niña. Bueno, gracias, igual, bueno, bien la bendiga. Bueno, continuamos por acá, con la fiesta. Eso, ya está prendiendo. Ya está prendiendo, o ya podía. Está prendiendo. Eso, un saludito, un saludito. Eso, me gusta. Me alegra, me alegra mucho. Que bonito se pasa acá en la plaza, señores. La gente feliz, disfrutando de una tarde fenomenal. Qué bueno, qué bueno. Ya está prendiendo, qué bueno. Y luego, la gente feliz, disfrutando de una tarde fenomenal. ¿Qué bueno, qué bueno? Ahí, María, tu quieras. Ahí, María, tu quieras. Hay, María, tu quieras, acomodo temente. tuvimos el placer de platicar con la señora me dijo el nombre, se me olvidó pero conocida como la Trevi bueno, aquí estuvo con nosotros platicando de cómo viven su vida acá en la plaza ya que ellos son personas indigentes no tienen dónde quedarse dónde dormir, dónde bañarse dónde comer muy buena tarde a través de El Salvador nuevas ideas para El Salvador y todo el mundo estamos en El Salvador somos artistas de American Junior antes ahora somos tradicionales de El Salvador somos tradicionales también porque tenemos el grupo Corsario a la orden de nosotros ¿Usted es artista? sí, somos artistas el maestro Abraham somos artistas gracias por El Salvador y todo el mundo muchas gracias licenciado Samara López para servir bueno, gracias, gracias conocido como? no, no tiene licenciado Samara López licenciado somos nomás Parque Libertad a la orden como extraordinario gracias 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 el maestro que bueno, ¿cómo estás? ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? Andrés Andrés ¿qué te dicen? ¿y te dicen? López López me alegra anda a seguir bailando pues, queremos verte aquí con El Piojito eso hola mi amigo ¿cómo estás? ¿qué tal? un saludo para las cámaras de parte de El Piojito que bueno, que bueno ya vamos a cambiar excelente los señores disfrutando de la vida sanamente y andan felices andan felices porque andan bailando que bueno, que bueno un calor algo fuerte acá en la plaza pero eso no impide que sigamos sigamos haciendo videos bonitos para ustedes miren a las señoras que felices el caballero feliz de estar bailando con dos ahí que bueno, que bueno excelente tarde no se te olvide darle like suscribirte nuestro canal es Dimas El Salvador como siempre activo con las botas puestas y de cara al sol señores